¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta al Rome 2 Total War en MajorCete Gaming. Soy MajorCete y bueno, ya hemos pasado por el análisis de Masilia, la nueva facción que podéis jugar de forma gratuita en el Rome 2 Total War. Sin embargo, eso viene de parte de Creative Assembly para compensar el hecho, digamos, de que sacan un DLC de pago. Desde hace un tiempo hacen lo mismo, sacan una facción gratuita y luego te sacan un DLC temático de pago. Para que no les llamen cabrones, pues eso te ponen la gratuita y tal. Pero bueno, siguen despiezando el mapa, siguen despiezando el mapa. Por un lado, lo odio porque me hacen pagar por algo que supuestamente ya debería tener, pero por otro lado, lo amo porque son facciones nuevas y las voy a jugar y las voy a disfrutar. Entonces, vamos a analizarlas. Primero, vamos a la presentación normal y corriente en la gran campaña. Lo vamos a ver porque estamos aquí. Eso es, colonias del Mar Negro. En esto consta el DLC. Tres facciones que ahora son jugables. Pérgamo, Cimeria y Cólquida. Lo curioso es que vale, Cólquida y Cimeria, pues sí los veo en el Mar Negro, pero no sé, Pérgamo lo veo un poco más tirando afuera del Mar Negro, digamos en la costa de Turquía. Llámame especial, pero yo lo veo ahí. Bueno, en fin, vamos a ver qué ponen. Grandes constructores, menos 25% a los costes de construcción de edificios. Militares inesperados, más 10% al coste de reclutamiento de mercenarios. Uf, eso duele. Y crecimiento de la ciudad, más 4% al crecimiento por turno. Bueno, las dos últimas habilidades se pueden combinar bastante bien. Cimeria. Tiranos, más 5% a la corrupción. Qué bonito, ¿no? Es como España. Luego, tierras fértiles bósforas, más 25% a la riqueza proveniente de las instalaciones agrícolas. Eso está bien. Multiculturalismo, 25% menos de descontento según las culturas extranjeras. ¿Vale? Esto está bien. Te ponen siempre algo en contra y dos cosas a favor. Por lo menos eso suele ser lo normal. Y luego aquí, colquida. Encrucijada comercial, más 15% a los ingresos comerciales. Legado dorado, penalización diplomática importante con todas las facciones griegas. Y asimilación, más 4% a la felicidad por la presencia de otras culturas. Bien, pues ya hemos tenido la lectura de estas facciones. No voy a entrar en la campaña porque ya os podéis imaginar la situación de todo esto. Aquí estáis bastante apartados, con lo cual, si empezáis con 4 provincias, podéis ser bastante fuertes. Entonces, aquí puede que haya un poco de más problemas porque estará eso lleno de nómadas en las cercanías. Y aquí en Pérgamo, bueno, pues es la típica ciudad-estado griega como las tantas que rodean la zona. Entonces, vamos a irnos a lo que nos interesa, al menos a mí, como jugador del online competitivo, a personalizada. Nos vamos a ir. Y vamos a empezar a buscar estas facciones. Vamos a ver. Cimeria. Vamos a ir con esto. Todas estas facciones parecen tener algún rollito de peltastas nuevo, de hoplitas y tal. En esta facción, Cimeria, os voy a enseñar un par de cosas que vienen de puta madre. Primero, jóvenes con hacha. Y segundo, lanceros de la estepa. Son dos unidades básicas de infantería esteparia que parecen no llamar mucho la atención. Pero que os voy a decir, son la polla. Aquí, por ejemplo, lanceros de la estepa. Por 190 puntos, podéis pensar que es una unidad un poco débil porque tiene moral base 25. Pero, ¡ey! Tiene armadura 45 y defensa cuerpo a cuerpo 52. No está nada mal. Comparémoslo con una unidad de precio similar. Vamos a sacarla por aquí. Veamos Bactria mismamente. Me la puede enseñar. Vamos a coger dos. Esta de montañeses bactrianos y lanceros orientales. Lanceros orientales. 13-25. O sea, más o menos es parecido. Tienen también la misma moral base. Pero el otro gana terriblemente por lo que es defensa cuerpo a cuerpo. Este tiene 34 y aquí este lancero tiene 52 por solo 10 puntos. O sea, les sale muy bien. Es una leva cojonuda. O sea, esta facción tiene una leva cojonuda muy muy barata porque está muy bien. No deja de ser una leva en la que realmente no te puedes fiar porque esa moral base tan baja es que es muy peligroso fiarte en ello. Pero está bastante bien. Luego vamos a echar un vistazo a los jóvenes con hacha. Una moral bastante baja. 25, nada más. Comparado con estos montañeses bactrianos, pues realmente es básicamente lo mismo. 28-26. 28-26. 14-51. No, de hecho es mejor. 15-45. 15-45. Vale, o sea. O sea, sí, es básicamente lo mismo pero con más defensa cuerpo a cuerpo y siendo más barato. O sea, Cimeria tiene una infantería de leva que es que es cojonuda. O sea, yo, si fuera vosotros, me cogería unidades de élite sin miedo con esta facción y luego me hacía un ejército de leva. O sea, cogería pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Luego me cogería arqueros de los buenos, arqueros pesados cimerios, que estos van a ser la leche. Alcance 150, daño de proyectiles 40. Los arqueros ahora, en lo que viene siendo el Empero de Dition, están muy bien. Los han subido bastante, o sea, antes lo mejor eran los honderos. Ahora hay un ataque un poco más, un rollo más específico. Los honderos ganan porque suelen tener más alcance y porque disparan más rápido. Pero contra arqueros de élite lo van a tener más jodido porque, ya os digo, los han subido. Entonces, tenéis también arqueros de la estepa que tienen alcance 150. Esta facción es muy buena en arqueros. Pero bueno, aprovechad que ahorráis con estos jóvenes con hacha y con estos lanceros de la estepa para pillaros bien de unidades ahí, como de élite y tal. No tengáis miedo, una vez os habéis pillado todo esto, de cogeros unidades que salgan menos, o sea, no tan bien en lo que es caridad-precio. Quitamos una más para conseguir espacio. Yo qué sé, peltastas con pica, que son peltastas de élite. O sea, el mejor peltasta que pueda haber, salvo los peltastas reales, que esos ya configuran como unidades de combate cuerpo a cuerpo, como una especie de guardia real. Y bueno, pues ponéis eso. Luego de líder podéis poner infantería noble cimeria, que es un... O sea, fijaos la de puntos que os sobran. O sea, es demasiada leva la que me estoy cogiendo ahora. Pero ya os digo, os puede ocupar unos slots con bastante facilidad, que luego podéis quitar para ocupar con unidades más caras. Luego, combina luego con unidades que son esteparias, claramente, jinetes arqueros nobles. Así que pa, 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 y ya está. Aquí tenéis un ejército cojonudo, sobre todo basado en proyectil. Es quizás el único punto débil de esta facción que no tiene unidades fuertes como tal de... Infantería de combate cuerpo a cuerpo cercano de espadachines. Sin embargo, tiene buenos oplitas, tiene buena variedad. Oplitas de la milicia, oplitas escitas, oplitas, y aquí está infantería noble cimeria. Que la infantería noble cimeria, lo malo que tiene, es que tiene menos armadura, sin embargo se comporta muy bien en combate cuerpo a cuerpo. Salud 65, moral base 70, ataque cuerpo a cuerpo 41, son unos oplitas cojonudos. Si no te revientan a proyectiles, esta unidad de oplitas por 1090 puntos está bastante bien. Luego, vamos a comparar aquí, estos oplitas escitas también son cojonudos, salen muy bien en cuestión de puntos. Entonces, si no os queréis coger tanto proyectil, porque tanto proyectil hay que protegerlo, ¿vale? O sea, si te ataca la caballería vas a tener problemas. Es cierto, este ejército en proyectil es bestial. A un ejército de picas lo deja KO en 5 minutos. Pero, pues es un poco débil en ese aspecto. Yo elegiría entre peltastas, o entre arqueros pesados cimerios, o cogería 2 y 2. Entonces, con eso ya tenéis bastante variedad, os sobran puntos y os pilláis un frente de picas más fuerte. ¿Os sobran más puntos? Pues bueno, ¿qué hacéis? Quitáis una de aquí y os cogéis una de élite. Ya está. Entonces, ponéis básicamente los oplitas en el centro, las milicias a los lados, especialmente lo más lejos posible, digamos, yo metería a los lanceros y tendría dos unidades apoyando cada lado de caballería. Luego tengo a los jinetes arqueros, que van a hacer muy buen trabajo contra la caballería enemiga. Y luego encima, buen proyectil. O sea, esto es un ejército que lo veo muy muy bien. O sea, tienes variedad de infantería con lanza, tienes mucha variedad de proyectiles, para ser una facción así tirando a menor. Y quizás el único punto débil sea la caballería de cuerpo a cuerpo y la caballería de choque, pero que aún así son unidades que, bueno, tampoco van mal. La caballería de Ciudadanos era una puta mierda antes del Emperor Edition, pero en el Emperor Edition la nivelaron bastante, la equilibraron y, bueno, la puedes utilizar incluso en grandes números. Siempre y cuando sepas y conozcas sus limitaciones, que no es una unidad tampoco ahí súper polluda, pero que, bueno, en buenos números te la puede liar. Pero sobre todo, más que nada, yo me fijaría en esto, ¿no? Que son los jinetes arqueros nobles, los arqueros a caballo acorazados y los arqueros a caballo de la estepa. Ante todo, Cimeria es una facción de proyectiles. Tienes proyectiles en caballo, tienes proyectiles de leva y luego de calidad, y encima esta unidad de peltastas con pica, que es la primera vez que aparece en multijugador. Entonces, hasta aquí el análisis de Cimeria. Seguimos porque tenemos dos facciones más. Colquida. Bien, esto va a ser una facción que es una mezcla entre lo que viene siendo los griegos y los persas. La que hemos visto antes es una mezcla entre esteparios y griegos. Pues esta va a ser otro mix. O sea, todas estas culturas vais a ver que van un poco entremezcladas. Y bueno, pues como veis tenéis Infantería con Hacha de Kartli, luego Infantería con Hacha. Bueno, esto nos va a recordar, sin duda, a Armenia. O sea, esa Infantería es básicamente lo mismo. Montañeses, Infantería con Hacha, Infantería con Hacha. Y aquí, pues básicamente lo mismo. Es la misma línea de Infantería, ¿no? Y bueno, es una Infantería que está bien. Con estos te puedes hacer ejércitos más o menos baratos. Con esto te puedes hacer ejércitos reventables. Y con esto pillas un poco más de calidad. Yo no pagaría 120 puntos por solo rascar 6 puntos o poco así de combate cuerpo a cuerpo. Y 5 puntos de moral base. O sea, yo me sentiría bastante contento con la Infantería con Hacha. Que vale 640 y te ahorras esos puntos para alguna otra unidad. Luego tenemos los Nobles Colquidas. Que están muy bien en armadura. Y son bastante baratitos. Todos los Hoplitas nuevos que salen en estos DLCs. Tanto en el gratuito como en el de pago. La verdad es que son Hoplitas que salen bastante bien de precio. Vamos a compararlo con los Hoplitas. O sea, por 300 puntos, poco más, te mejora todo. Sobre todo la armadura es lo más sensible que podemos ver aquí. Moral base, salud y armadura. De todas maneras, recordemos que el tema del Emperor Edition es la calidad media. O sea, yo aquí me seguiría cogiendo Hoplitas a secas. Que van a hacer su trabajo. Que es tanquear mientras otras unidades hacen su trabajo. Ya sean ataque especializado de proyectiles desde detrás o desde los flancos. O la caballería atacando desde los flancos o desde atrás. Los Hoplitas, como tal, no suelen acabar una batalla. A no ser que sean, por ejemplo, los Espartanos. Que pueden cansar, agotar a los enemigos. Bajarles de esa manera la potencia del ataque. Y luego ya vencerles con un combate muy, muy alargado. Pero bueno, si os sobran puntos después de haceros un ejército rentable. Podéis cambiar Hoplitas por Nobles Colquidas. Eso podría salir relativamente rentable. Y bueno, esta es quizás de todas las facciones la que menos me llama la atención. Tiene caballería de choque de Lanceros Gipeus. Que, bueno, sale bien de precio. Pero tampoco es aquí algo que sea excesivamente llamativo. O sea, existen otras caballerías con bonificación de carga mucho mayor que 57. Ya las veremos. Y bueno, si eso, lo que sí va a darle bastante gracia a esto es lo de Arqueros a Caballo. Por 400 puntos son más caros que los Arqueros de la Estepa. Pero hacen el mismo trabajo bastante bien. Entonces, luego tenemos la Caballería de Sangre Noble. Que puede hacer un papel bastante importante. Y que sí merece su coste en puntos en comparación con la Caballería de Ciudadanos. O sea, es la misma Caballería de cuerpo a cuerpo. Solo que mejor. Y bueno, pues sí, sale rentable. Entonces, peltastas. Estos peltastas no los suelo utilizar. Aunque, bueno, en combate cuerpo a cuerpo te pueden resistir. Tienen defensa cuerpo a cuerpo 40. Armadura 65. Salud 50. 40. En un combate contra otros peltastas creo que deberían ganar por ese tema de la armadura. O sea, contra la infantería, digamos, de leva deben de trabajarlo muy bien. Porque la ganan con ese proyectil. Y luego en combate cuerpo a cuerpo les puedes meter ahí de forma un poco más arriesgada. Pero yo os voy a ser sinceros, desde que aparecieron, bueno, desde que apareció Lempa... ¡Uah! Otra vez Lempa en Total War. En Empower Edition y los Turióforos disparan desde estático, no me he vuelto a pillar peltastas. ¿Por qué? Porque aparte de que son más fiables los Turióforos y los Lanceros de leva con escudo en combate cuerpo a cuerpo. Recordemos que todas, todas las unidades de proyectiles no tienen formación. Digamos, una formación bien cerrada. Y encima son 90 hombres. Sin embargo, cualquier unidad de combate cuerpo a cuerpo tiene 120 hombres. Con lo cual, si tú te coges Turióforos en lugar de peltastas, realmente estás disparando más. Entonces, aguantas más en combate cuerpo a cuerpo, disparas más, tienes más moral base, creo, o algo así. Entonces, no sé, los peltastas ya no me rentan tanto, ¿no? Bueno, hablo de peltastas como infantería de proyectiles. Los peltastas reales, como unidad de élite de infantería de cuerpo a cuerpo, esa sí que la puedo seguir utilizando. Entonces, bueno, esta facción, ¿cómo la puedes utilizar? Pues puedes utilizar los soplitas básicos para tanquear. Puedes utilizar infantería con hacha por los lados, en buenos números, 6 unidades, mínimo. General, el lanceros jipeus, lo acompañas de otros dos lanceros jipeus para ponerlo en un flanco o una unidad de carga en cada lado, mientras tu general está a salvo. Luego, se la lías con caballería de sangre noble. Y bueno, espérate un momento, ya aquí esto es un ejército demasiado caro. O sea, aquí ya me paso un poco de puntos. Pero bueno, tienes levas con las que realmente cambiar esto un poco. Por ejemplo, podemos quitar la infantería con hacha, poner solo dos unidades y luego el resto completarlo con levas. O sea, la clave del emperioediten es la calidad media, pero a veces no alcanzáis, digamos, esa calidad media de esa misma forma. O sea, se trata de que el ejército también sea terriblemente equilibrado. Puedes no tener calidad media, pero sí tener calidad baja y compensarla con calidad alta. Eso sí que funciona. Entonces, bueno, cuatro unidades de hoplitas para tanquear en el medio, luego rodeados de dos infantería con hacha para que no se la líen, luego mucha milicia. Y luego aquí, pues no sé, os cascáis aquí dos unidades más de caballería de sangre noble, os quedan más. Pues venga, montañeses de regalo. No hay proyectil, con lo cual lo que podéis hacer es quitar alguna unidad de proyectil que no os interese demasiado. Qué sé yo. Es que también, al coger caballería de sangre noble nos hemos gastado demasiada pasta. Vamos a quitar dos, vamos a poner dos, ¿vale? Quitamos dos de aquí y con esto ya nos podemos coger, aunque sea una de arqueros orientales que tiene alcance 150. Vamos a ver, si quitamos otra, podemos incluso poner otra más. Entonces ahí lo tenemos. Este sería el ejército serio que yo me cogería para jugar con los colquidas. De hecho, voy a guardarme la configuración. Colquida. Ejército. Válido. Desde el punto de vista personal, es una facción que me llame mucho la atención porque no me suele gustar luchar con caballería de sangre noble y tampoco me fío demasiado de los soplitas. Y bueno, no sé, el rollo persa tampoco es lo mío. O sea, cuando los honderos estaban OP me encantaba sacar honderos orientales y todavía son una buena elección, pero bueno, no sé, prefiero otras movidas. O sea, no es una facción que se puede jugar bien, pero no me llama excesivamente la atención. No tiene una unidad que diga, oh, Dios mío, no. O sea, utiliza la infantería que tiene Armenia. Y luego tiene de nueva unidad, pues esta de noble Skolkidas, que sí, está más o menos bien en precio, pero solo para cuando te sobrepasta. O sea, está mejor en precio que, por ejemplo, una unidad de escuderos, pero ya os digo. O sea, primero me haría un ejército rentable y luego ya pensaría en sacar unidades de ese tipo. Entonces vamos a pasar ya a la tercera y última facción que nos toca analizar, que es Pérgamo. O sea, Masilia ya la he analizado en otro vídeo. Y Pérgamo, señoras y señores, es una auténtica maravilla. La jugué y gané una batalla de paliza. O sea, es, de verdad, os digo, alucinante. Vamos por partes. Tiene varias unidades nuevas. Primero, incluye la de peltastas con pica, que ya os enseñé antes. O sea, esta unidad de élite de peltastas como infantería y proyectiles. Y desde luego, fijaos cómo mejora las habilidades. Armadura, salud, moral base. Son unas unidades, luego también daño de armas 36, que luego, metidas por los flancos, pueden hacer muchísimo daño. O sea, es una unidad que, ojito. Lo que pasa es que los peltastas, por muy de élite que sean, no tienen más munición. Con lo cual, coño, los peltastas están para hacer su trabajo, que es lanzar jabalinas. Me parece una unidad demasiado cara para luego lo que puede hacer en combate cuerpo a cuerpo. Porque aunque, en teoría, tiene stats para luchar en cuerpo a cuerpo, yo no los metería de frente contra otra unidad de combate cuerpo a cuerpo. Porque se vería bastante desgastada. Vosotros, recordad lo que os he dicho antes. Una unidad de infantería de proyectiles tiene 90 hombres. Una de cuerpo a cuerpo tiene 120. Entonces, la diferencia es bastante acusada. Luego también recordemos el tema de las formaciones. Estos van un poco más abiertos, un poco más al tuntún. Y como tal, son un poco más débiles. Me encantan. Yo os digo, la unidad la amo. Tanto los stats, como el icono, como luego gráficamente en batalla, como el cómo utilizarla. Pero sé que no sale tan rentable como otras. Entonces, no os fiéis de esta unidad. Luego, de infantería cuerpo a cuerpo solo tenemos espadachines gálatas. Pero, hey, señores y señores, no me parece nada malo solo tener esa unidad porque esa unidad es la leche. Recordemos, esto básicamente cumple el papel de los astatis romanos. Es una unidad que está muy bien calidad-precio. Por 380 puntos te saca 32 de ataque cuerpo a cuerpo, 40 de daño de armas, 28 de carga, 52 de defensa cuerpo a cuerpo, armadura 45. Es quizás su único punto débil, pero aún así no está mal para una unidad barata. Salud 50, moral base 40. O sea, con esto podéis coger grandes números y haceros un ejército rentable. Una forma de hacer ejércitos que podéis hacer es, os pilláis la unidad más rentable. Pa, 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 pa. Luego os cogéis al general. Y luego, cuando veis la pasta que os queda, vais sustituyendo las unidades progresivamente para que el ejército os salga rentable. Es lo más fácil, creo, que se puede hacer para hacer un buen ejército. Pero bien, seguimos. Luego tenemos lanceros galatas. O sea, vemos aquí una mezcla un poco entre lo que es cultura griega y galatas. Evidentemente están cerca, así que tiene sentido. También lleva picas, no los mejores piqueros. O sea, piqueros de leva y piqueros a secas. Pero oye, te puede dar una variedad muy buena para la facción. Vosotros fijaos. Tenéis una variedad increíble de peltastas. Yo me cogería sobre todo los peltastas ligeros si fuera a coger peltastas. Pero ya os explicaré por qué no lo voy a coger. Y luego, bueno, pues jabalineros, arqueros. Últimamente los arqueros con los subidos que están, unos arqueros de leva, están muy bien. Son muy buena opción. Yo os lo digo, terminan matando bastante bien. Y luego tenéis variedad en caballería de choque. Que tenéis lanceros jipeus y caballería noble de pérgamo. Y luego encima tenéis caballería de ciudadanos y caballería de proyectiles. O sea, una facción que para supuestamente ser una facción menor es muy completa. Y de todas, o sea, mira que me gusta mucho la primera que ha analizado. Pero yo creo que esta va a ser mi favorita. ¿Y por qué? Ahora os lo cuento. Primero, la caballería noble de pérgamo es la polla. Es oficialmente la polla. Vamos a ponerlo. Veis que mejora muchísimo la carga. La bonificación de carga, o sea, se nota. Y luego un poco en lo que es la moral base. El único punto débil, la armadura. Ahí falla, me falla bastante. Aunque gana también en ataque cuerpo a cuerpo. Realmente aquí no compensa del todo, yo creo. Primero, el hecho de, como deciros, pillaros caballería noble de pérgamo en lugar de lanzaros jipeus que salen más baratos. Pero me gustaría que lo compararais con otras facciones. O sea, vamos a coger, por ejemplo, Egipto con, vamos a ver, eso es, Egipto, 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 eso es. Entonces, su caballería, digamos, de élite, de choque, cuesta 1.300. O sea, te obliga, primero, en primer lugar, a gastarte 100 puntos más. Y luego, sin embargo, salud 100, moral base 70. Es exactamente lo mismo. O sea, el único que esta unidad pierde en 15 de armadura y no sé ni siquiera por qué. Pero en el choque, en el choque esta unidad es mucho más fuerte. O sea, tiene un choque que está a la altura de la caballería nómada. Entonces, esta caballería al choque debe ser, vamos, auténticamente destrozadora. Pero a más no poder. O sea, caballería noble de pérgamo me llama muchísimo la atención. Ya os digo, cuidado con los prietiles, pero es que realmente me da igual. Tampoco es muy buena la armadura de los lanceros jipeus y del resto de caballería de choque. O sea, 60 de armadura tampoco te va a salvar de un buen ataque prietile. O sea, si te pillan unos peltastas, si te pilla lo que sea, no te preocupes. Tú estás muerto. O sea, o escapas a tiempo o has pillado. Porque además si no van a dar al caballo, da igual, vas a morir, igual. Tú la caballería de choque la tienes que meter por un buen lado en un buen momento y no exponerla innecesariamente ante el fuego enemigo. Entonces, si tenemos eso en mente, pues es como lo que os dije de unos oplitas de antes, que están muy bien en el ataque y en todas las movidas, menos en armadura, pues nada. Si los aprovechas bien, revientan. Es como las unidades de los bárbaros y especialmente las de los íberos. No tienen armadura, pero como lleven al combate cuerpo a cuerpo, habiéndoles cuidado bien hasta ese momento, pues van a reventar lo suyo bastante. Entonces, es una unidad que, no sé, si me sobran unos cuantos puntos, sustituiría a Lanceros Hipeus por esta unidad. O sea, no pasa nada si os quedáis con los Lanceros Hipeus. Salen bastante bien en puntos. Pero la caballería noble de Pérgamo tiene pinta de que, como hagas el yunque y el martillo, o sea, no salen vivos en 5 segundos. O sea, en plan una carga de 76 de carga. O sea, es muy bueno. Vamos a coger unidades de la estepa para echar un vistazo. Los roxolanos, que a mi entender son los que mejor caballería de choque tienen. Lanceros reales sármatas. Bonificación de carga 80. O sea, estos, claro, son una bestialidad. Están hechos para esto. Y encima tiene armadura 90. En caballería no vas a conseguir mejores unidades calidad-precio que estas de los esteparios. Y os voy a explicar por qué. Son una unidad, bueno, una unidad. Son una facción muy counterpiqueable. Cuando vienen con caballería, pues nada, tú te haces un cuadrado de picas. O te haces un cuadrado de oplitas y o se chocan contra ti y sufren. Pero justo por eso en el Emperor Edition han debido de ver que ya la gente no jugaba con ellos y les han subido los stats. O les han abaratado los precios. Entonces, al igual que Roma tiene las mejores unidades calidad-precio de infantería de espadachines, los esteparios tienen las mejores unidades de calidad-precio de caballería. Es inevitable. Pero comparativamente, para ser una facción griega, pues está muy bien. Y pensemos que las facciones griegas, las facciones helénicas, dependen mucho de la caballería de choque. Al menos así lo veo yo. Entonces, luego, os conté por qué, a pesar de tener mucha variedad de peltastas, yo no iba a utilizar estos peltastas, porque esta facción tiene dos unidades de turióforos. Lanceros con Tureo y Lanceros a Gema. O sea, una guardia real de turióforos. O sea, no hay nada que me ponga el pene más duro ahora mismo. Vamos a comparar las unidades. Las dos. Una cuesta 560 puntos, que os recuerdo que en la nueva actualización en la que han salido estas facciones, ahora cuesta más, con lo cual ya no es tan rentable como antes. Solo por un poco, pero no es tan rentable como antes. Se han debido de ver que efectivamente era más válida que utilizar peltastas, pero aún así yo utilizaría esta unidad en lugar de peltastas. Y bueno, vamos a compararlo. Veis que sube absolutamente todo. Y luego encima tenemos otra habilidad especial. Aquí vamos a ver cuál es. Vamos a leerla. O sea, eso es. Animadores. Animadores y disciplinados. Es decir, te cae el general y como si nada hubiera pasado. Puede caer el general que estas unidades siguen reventando en toda la batalla. Entonces, pasamos de armadura 70 a armadura 80. Que no es tampoco la mejor armadura del mundo, pero recordemos que son unidades ligeras. O sea, para una unidad ligera esto está cojonudo. Y bueno, pues recordemos, ya sabéis, disciplinados y animadores. Bestial. Luego, a salud de 50 a 55. Not bad para una unidad ligera. Y luego, moral base de 50 a 65. Muy útil eso. Ataque cuerpo a cuerpo de 24 a 32. Iba a decir un pelín bajo para ser lanceros de élite, pero es que tampoco son del todo de élite. Cuestan 840 puntos. Son bastante caros para ser calidad media, pero bastante baratos para ser de élite. Entonces, bueno, está ahí, ahí. Está bien. Luego, daño de armas de 25 a 29. Bastante alto, diría yo, para ser lanceros. Sí, de hecho, tienen más daño de armas que una de hoplitas. Y bueno, pues, bonificación versus grandes de 20. Bonificación de carga y ganan un par de puntos. Defensa cuerpo a cuerpo. Se acercan a lo que viene siendo un hoplita. O sea, se defienden como un hoplita, pero luego disparan como si fueran estos lanceros con turé. O sea, una unidad súper, súper fiable. El único punto débil de esta unidad es que, aunque pueda aparecer la unidad definitiva del juego, porque al menos a mí me lo parece, luego frente a legionarios romanos, evidentemente va a acabar pillando, porque los romanos tienen mucha armadura y en combate cuerpo a cuerpo van a ser más rentables por 700 puntos las cohortes. Entonces, yo os diría que jugaráis esto de la siguiente forma. Utilizar lanceros a gema por un maldito tubo a no ser que te enfrentes a Roma. Sería la única pega que le pongo a esta unidad, de enfrentarse a Roma. Es que, de verdad, las unidades de Roma salen bastante bien de precio. El ejército de la República o el ejército claramente imperial, los dos revientan un montón. Entonces, bueno, lo bueno es que podéis combinar todo esto. Podéis a lo mejor sacar lanceros de leva y con los puntos que os ahorráis, aprovechar para, yo qué sé, sacar 6 unidades de estas, como cuando yo saco 6 unidades de turióforos, pero 6 unidades de lanceros a gema. A ver, un, dos, tres, ahí va. Y con eso dominaréis los flancos súper fácil. Si eso lo combináis con unidades de caballería de choque, vale, nos salimos del puto precio. Soy un cebao. Pero bueno, me entendéis, ¿no? No sé ni con qué puntos estoy jugando ahora mismo. Vale, con 11.000, bien. Pues vamos a hacer una cosa. Os voy a hacer el ejército que me hice anteriormente. Evidentemente, si os hacéis un ejército todo de lanceros a gema, os termina saliendo bastante caro. Pero os recuerdo que tenéis dos unidades que están muy bien para rellenar el ejército. Una es la de hoplitas de la milicia. Por 300 puntos tanquean muy bien. Fijaos, armadura 55, salud 50, moral base 45. Si les meten a stati por delante van a tener problemas. Pero si son relativamente, sí, relativamente numerosos, no los mueves a lo loco, sino que están tranquilitos en línea y encima están con el muro de falange, el muro plita, no va a haber problemas. Tú puedes hacer pa, 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 pa. Toma lanceros y luego te mueves por los lados. Pero yo preferiría hacerlo de otra forma. O sea, tienes básicamente dos posibilidades. Poner hoplitas en el centro y luego a los lanceros a gema y a los turióforos desde los lados. O hacerlo al revés, pero con otra unidad. Poner a los lanceros a gema en el centro, que van a reventar, van a resistir un huevo, no les van a pasar por encima, digamos. Y encima las jabalinas que van a lanzar van a dejar tonto al enemigo. Y luego a los lados poner algo más barato, que son estos espadachines galatas. Que os hace un ejército casi completo. Fijaos, yo que sé, 300 puntos, toma, ahí está. Este ejemplo, ¿vale? Es muy de spam. O sea, solo tiene básicamente dos unidades, que son lanceros a gema y espadachines galatas. Pero bueno, ya vais ajustando, ¿no? Quitáis una unidad de aquí, otra unidad de aquí, os sacáis dos de caballería de esta y ya os va saliendo un ejército completo de poco en poco con esta unidad que es fascinante. Los lanceros a gema, de verdad, controlan el punto de batalla increíble porque no tienen ningún punto débil. Ningún punto débil. Lanzan proyectil, tienen mucha munición, se defienden bien en combate cuerpo a cuerpo, son rápidos, son una unidad cojonuda. Y la única pega que tiene es que, claro, no puede defenderse contra un espadachín de 700 puntos. Pero si no es un espadachín aquello con lo que se encuentra, lo va a destrozar. Porque puede venir contra picas en combate cuerpo a cuerpo o lanzándole a la jabalina. A la caballería la va a hacer añicos. A los escarabuzadores enemigos los va a hacer añicos. Y bueno, incluso si llega a encontrarse con espadachines enemigos, los va a aguantar muy bien. Muy bien. Pero normal, es una unidad que también tiene es de 840 puntos. Entonces, es una unidad que yo utilizo porque, bueno, eché una o dos partidas, creo. Y voy a utilizar con muchos números, o sea, voy a utilizar muchos lanceros a gema, pero también voy a contrarrestar su uso con muchas unidades que salgan todavía muchísimo mejor de precio. O sea, que sean muy baratas. Como estos espadachines galatas. Y sobre todo, creo que es una buena pareja. Lanceros a gema y espadachines galatas. Porque los espadachines galatas, por un lado, son espadachines y por otro lado, salen muy bien en cuestión de precio y puntos. Entonces, si el enemigo tiene muchos espadachines, pues, no sé, aguantas por el frente con lanceros a gema y le metes por detrás a los espadachines galatas. O haces al revés. Aguantas con los espadachines galatas y luego le disparas por la espalda y luego ya le cargas con los lanceros a gema. Entonces, esta facción, una de mis favoritas, tiene una variedad aceptable de caballería de choque, también de caballería cuerpo a cuerpo, también de caballería de proyectiles, tiene una infantería de proyectiles también bastante numerosa, tienes ese rollito de que te puede sacar picas, luego tienes bastante variedad de infantería con lanza, incluyendo oplitas, turióforos y encima lanceros galatas por si quieres sacártelos. Tienes una variedad muy buena ahí. Y luego encima tienes poca variedad de infantería cuerpo a cuerpo, pero es de una unidad que sale terriblemente bien y es perfecta y básicamente no utilizaría otra si tuviera esta, digamos, dentro del ejército. Porque si comparamos con, por ejemplo, Galacia, con Galacia vemos que tenemos espadachines galatas, espadachines desnudos y legionarios galatas. Pero suceden varias cosas. Los espadachines desnudos son ligeramente mejores, pero encima no en todos los aspectos, en otros pierden y sobre todo pierden armadura, con lo cual no me salen rentables, sobre todo por 100 puntos más. Y luego los legionarios galatas solo me salen rentables si los contrarresto con otras unidades de espadachines galatas. O sea, solo sacaría legionarios galatas si me sobran puntos tras sacarme un montón de espadachines galatas. O sea, de esta facción de Galacia lo que merecen la pena son los espadachines galatas y los saqueadores galatas. Entonces, si una de esas dos unidades la tenemos en Pérgamo, pues coño, Pérgamo se vuelve más fuerte incluso. Me gusta mucho más Pérgamo, sobre todo con este añadido de lanceros a gema. Y bueno, si encima queremos sacarnos, pues, estos peltastas con pica, cojonudo. Que por cierto, no sé por qué se llaman peltastas con pica, porque en el combate cuerpo a cuerpo utilizan espada. No sé si es que se supone que la jabalina que lanzan es una pica, pero no sé. Yo qué sé, lo que sé es que son peltastas chetaos, pero para gastarme 720 puntos en peltastas con pica, o sea, para eso me cojo directamente por 100 puntos más a los lanceros a gema, que son 30 hombres más. Recordemos, aquí son 90 y aquí son 120. Y encima van a defenderse mucho mejor. O sea, fijaos, comparaos. Moral base 55. Esto 65. Aquí 55, 55. Aquí 65. Aquí 80. Aquí defensa cuerpo a cuerpo 40. Aquí, bueno, en fin, no sale rentable. O sea, en lugar de sacaros peltastas con pica, sacaos lanceros a gema, que van a disparar lo mismo, van a disparar igual de bien. A lo mejor las jabalinas de los peltastas con pica hacen un pelín más de daño, pero no mucho más, no lo vais a notar. Y encima la munición es la misma. Entonces, los 100 puntos más que estáis pagando por tener lanceros a gema en lugar de peltastas con pica es porque son 30 hombres más. Y si luego comparáis los stats, pues en todo salen mejor los lanceros a gema. Así que, a ver, esta unidad mola un huevo. Puede que la termine utilizando alguna vez. Puede que incluso haga el típico vídeo de coña de masificar esta unidad. Pero yo, de forma seria, utilizaría esta otra. Lanceros a gema. Así que nada, ahí habéis tenido todo ese análisis de tres facciones, Cimeria, Cólquida y Pérgamo. Y habéis tenido otro vídeo de Masilia. Así que espero que lo hayáis gozado. Es toda la información que necesitáis para entrar en el online competitivo después de este análisis bien profundo. Así que si os ha molado, simplemente no voy a alargar esto más. Metedle un buen like. Y os espero en la próxima.